Porque no puedo creer una persona que a nivel nacional se empeñó en quedar como la persona engañada, una persona que expresó mucho dolor, mucho sufrimiento por la traición de su en ese entonces esposa, ahora le infringe el mismo dolor a una mujer que le dio una nueva oportunidad para creer en el amor y que está embarazada de él. Lo que yo quiero saber ahora es que si la van a lapidar de la misma manera que lo hicieron con Melisa, porque la falta de respeto, el adulterio, la infidelidad, la deslealtad, realmente se condena o se condena por cuestión de género, eso es lo que yo quisiera saber. Bueno, no se puede tapar el sol con un dedo, las cosas claras y el chocolate espeso. Es una actitud absolutamente imprudente, incorrecta, irresponsable, lo que quieran ustedes llamarlo, no cabe duda, yo no soy especialista en el lenguaje no verbal, pero cuando una persona va con capucha, cuando uno va con una persona en capucha a una discoteca, es porque me pretendo camuflar a sumo.